El funcionario reemplazará al alcalde titular mientras el presidente elige uno de la terna enviada. El alcalde encargado de Santa Marta, Andrés Rujeles, llegó a la ciudad y su primera acción en su mandato fue realizar un consejo de seguridad para actuar frente a las posibles marchas de hoy. Encuentra la validación del cazamentiras al final de la noticia, por Roger Urieles Velázquez 5 de abril del 2019, 10 y 49 de la mañana. Andrés Rujeles, secretario de Transparencia de la Presidencia, designado como alcalde encargado de Santa Marta, ya está en la ciudad en reemplazo del mandatario suspendido Rafael Martínez. Rujeles, quien fue recibido por agentes de policía y ejército la tarde del jueves para tomar juramentación, de inmediato ordenó adelantar un consejo de seguridad en él. Que las directrices fueron no entregar permisos para manifestaciones concernientes al llamado heparo cívico anunciado por algunos sectores políticos y empresariales. Antes de comenzar la jornada, en la mañana de este viernes, las calles de Santa Marta lucían más solas de lo normal, ante la posibilidad de un caos por la falta de servicio de transporte público, así como la toma de diferentes vías, por parte de miembros del movimiento Fuerza Ciudadana, quienes están en contra de las decisiones judiciales y administrativas que hoy tienen con casa por cárcel al alcalde Rafael Martínez e inhabilitado por 12 años al ex alcalde Carlos Caicedo. Sin embargo, el ambiente hostil cambió con las horas cuando el transporte público tomó su normalidad sin generar mayor efecto a la cotidianidad de los amarios. El transporte público cubrió las rutas sin traumatismos y el comercio abrió sus puertas en gran parte de la ciudad, salvo el mercado público que por razones de mantenimientos y fumigación, no prestó el servicio. En materia educativa, los colegios abrieron pero los alumnos no asistieron. Vacíos permanecieron durante la mañana, los salones de clases de los colegios oficiales de Santa Marta, ante la confusión que generaron dos actos administrativos firmados por el secretario de Educación, Roberto Munarriz. La posesión del alcalde e la llegada del alcalde encargado por presidencia, traía consigo algo de residencia, por lo que a su llegada a Santa Marta envió un mensaje de tranquilidad a la ciudad en el que precisó que sólo estará de manera temporal en dicha función. André Rujeles precisó que su permanencia en la capital del Magdalena será mientras el presidente de la República estudia la terna enviada por fuerza ciudadana para el reemplazo del asegurado Rafael Martínez. Otro punto que señaló en sus declaraciones a los medios es que, desde el gobierno nacional, se buscaba lo mejor para Santa Marta y que venía dispuesto a impulsar los proyectos más importantes. Roger U R I E L E S Velasquez para el tiempo Santa Marta en Twitter, arroba Roger U V descarga la app El Tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conoce la ACA. Sigue bajando para encontrar más contenido.